Susana Robcasalbo, una figura destacada en el mundo del espectáculo en nuestro país, se ha ganado el aprecio de su audiencia a lo largo de su carrera, especialmente con su participación en Implacables, el programa transmitido por Canal 9 todos los fines de semana. Frente a su audiencia, habló sobre los eventos recientes, incluida la denuncia de Nito Artaza por sus comentarios sobre su separación de Cecilia Milouni, y también abordó una entrevista que dio en el canal de competencia, América TV. Nunca fuimos enemigos, la gente piensa que la gente de un canal se odia con la gente del otro. Pero la verdad es que nosotros nos vamos a comer, los muchachos juegan al fútbol, canales contra canales, es solamente una competencia de programas. Los que trabajamos en esto, nadie se odia con nadie, a veces nos tiramos con algo, bueno, a mí a veces me tiran con un edificio. No con una piedra, expresó Rocca Salvo. Luego, se refirió directamente al asunto con Nito Artaza, eso vamos a terminarla porque ya estoy cansada. La verdad es un tema que ya se había terminado a las 24 horas que nosotros pusimos unas fotos. Terminado. Pero bueno, hubo gente que no lo asesoró bien, que le hizo la cabeza, dijo, evidenciando su agotamiento por toda la situación. En otro momento, en la entrevista con intrusos, Rocca Salvo buscó reconciliarse con Laura Upfal, con quien había tenido enfrentamientos previos. Escúchame, Upfal, somos de la vieja camada, somos periodistas de mucha trayectoria, cada una con su estilo, te pido por favor olvidémonos de todo, las cosas que no me gustaron que dijiste de mí y yo de las cosas que no te gustaron que dije de vos. Ok, propuso. Me parece muy bien, respondió Laura, quien luego de la entrevista compartió su opinión, la primera que levanté la nota y cité la fuente fui yo. Respeto el laburo de todos, cada uno vive de su primicia, yo respeto la fuente y quiero lo mismo para mí. Vivimos de la información que es nuestro único poder, afirmó. La interacción entre Rocca Salvo y sus colegas refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del periodismo y el entretenimiento, donde la competencia coexiste con la colaboración y la búsqueda de entendimiento. Es evidente que, más allá de las diferencias y los conflictos, existe un deseo común de respeto mutuo y profesionalismo en esta industria.